qué tal nuevamente amigos hay tefe coyote f1 ya que les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno como sabemos el último sad de producción va a salir a subasta próximamente se trata de un 93 aero del año 1014 que tiene solamente en su odómetro 5 kilómetros recorridos bueno como sabemos la marca de autos eléctricos de suecia nevs que es la nueva dueña de lo que un día fue esta automotriz sueca pondrá a la venta este último miembro de la familia antes de su transformación actual y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno como sabemos la historia esa ha estado llena de caídas y de muertes y resurrecciones y fue refundada como nevs y parte de un gigantesco grupo chino que siguen estando presente en cierto modo con el mismo 93 que todos conocemos reconvertido en un modelo totalmente eléctrico que actualmente se vende en china pero con logo diferente logo distinto bueno y a pesar de que nevs que bueno compró sab que compró sab en 2012 y que bueno como sabemos general motors vendió esta marca en ese mismo año a nevs intentó reflotarla con la nueva producción del 93 lamentablemente los problemas económicos se han ido empeorando y nevs llegó a perder incluso los derechos de usar el nombre y la insignia de la marca sab bueno propiedad de la sab que aún sigue viva como compañía de que todavía sigue viva como una compañía de aviación militar sueca y bueno la situación afortunadamente ahora es muy distinta con planes de expansión bajo el paraguas del grupo evergreen que quiere que quiere que lo que un día fue sab regrese a europa en un futuro a corto medio plazo mientras tanto siguen aquellos que siguen echando de menos a esta automotriz sueca tienen la oportunidad y bueno los que los que puedan tienen la oportunidad de comprar un modelo muy especial que va a subastarse muy pronto y bueno se trata del último auto de producción que fabricó la mencionada marca automotriz sab es un sab 93 aero del año 1014 con un color plateado y solamente ha recorrido 5 kilómetros y bueno por lo que es un auto que está a estrenar en es la encargada de vender este modelo ofrecerá más detalles sobre esta venta próximamente hay que aclarar que no obstante no se trata realmente del último modelo creado por sab sino de su último modelo producción ya que nevs creó un concept en el año 1017 del modelo 93 de sab para conmemorar el 49 aniversario del sab 99 turbo y que contaba con una con una única combinación de pintura naranja con detalles en estilo retro y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau